Queridos amigos y amigas, una de las dudas más grandes que el hombre tiene es saber quién es él en verdad, por qué está aquí, hacia dónde va. Nuestro Señor Jesucristo se internó al desierto a meditar, él tenía dudas, venció al demonio y salió diciendo yo soy yo, yo soy él, yo soy eso. Quiere decir que ahora se transforma en el Cristo, en el iluminado y es nuestro hermano mayor, nuestro guía. Por eso debemos de seguir su camino, su sendero y seguir sus pasos. Yo los invito de la manera más cordial para que asistan a la conferencia absolutamente gratuita que impartiré sobre el tema yo soy el secreto revelado. Yo soy el secreto revelado te dará todas las posibilidades para manejar maquistralmente tu salud, dinero, amor y poder. Esta conferencia, repito, es absolutamente gratuita. Se impartirá el sábado 21 y domingo 22 de enero en punto de las 10 de la mañana en el salón de conferencias del pasaje esotérico Esteban Mayo que está dentro de Plaza de las Estrellas, ubicada en Circuito Interior, esquina Marina Nacional, Colonia Verónica en Sures. Los teléfonos aparecen en el cintillo para mayores informes. Te espero con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.